Y está plena de la propia, se sabe Amigo cuando te amarre, mira bien que te conviene Que no te quedes con una, si a ti te tocan siete mujeres Que no te quedes con una, si a ti te tocan siete mujeres Te tocan tres solteronas, una viuda y una casada Y pa' terminar la cuenta, te tocan dos divorciadas Y pa' terminar la cuenta, te tocan dos divorciadas Amigo cuando te amarre, mira bien que te conviene Que no te quedes con una, si a ti te tocan siete mujeres Que no te quedes con una, si a ti te tocan siete mujeres Hay quien ha tenido una y con una sola muere Y es porque no se ha enterado, que se le tocan siete mujeres Y es porque no se ha enterado, que se le tocan siete mujeres Amigo cuando te amarre, mira bien que te conviene Que no te quedes con una, si a ti te tocan siete mujeres Que no te quedes con una, si a ti te tocan siete mujeres De la propia Ja, ja, ja Amigo cuando te amarre, mira bien que te conviene Que no te quedes con una, si a ti te tocan siete mujeres Que no te quedes con una, si a ti te tocan siete mujeres Te tocan tres solteronas, una viuda y una casada Y pa' terminar la cuenta, te tocan dos divorciadas Y pa' terminar la cuenta, te tocan dos divorciadas Amigo cuando te amarre, mira bien que te conviene Que no te quedes con una, si a ti te tocan siete mujeres Que no te quedes con una, si a ti te tocan siete mujeres Que no te quedes con una, si a ti te tocan siete mujeres Amigo cuando te amarre, mira bien que te conviene Que no te quedes con una, si a ti te tocan siete mujeres Que no te quedes con una, si a ti te tocan siete mujeres